Hola, soy Nelly Meijer. Hace 11 años conocí al artista y arquitecto Rick Riegerich. En aquel entonces, cuando nos conocimos, me presentó su obra en un smartphone. Pues, en esos momentos me quedé totalmente obtusa y fascinada por la obra y la creatividad que él me enseñó. Han pasado ya casi 10 años y eme aquí, nuevamente, en frente de un momento en el que estoy comentando y, bueno, pues, exiguiendo una nueva obra, como soy hasta ahora la comisaria de la obra de él. Así es, hace 11 años comencé esta carrera artística en el mundo del arte y la cultura. Me he dedicado a mi familia y a la familia de la cultura y el arte. Cuando en aquel entonces nos conocimos, me presentó un cuadro que lo había denominado Madonna. Para él era la musa y su mujer ideal. Lo presentamos aquí en este momento y esa musa, pues, ha sido hasta ahora musa e inspiración, como ha sido ese cuadro. Después, pues, ahora me presento aquí. Soy la directora del Museo Friedrich, en el que se han, pues, realizado eventos, exhibiciones, subastas y muchísimas actividades. Que eso ha sido mi objetivo hasta ahora. Da a conocer también, aquí y en el mundo, la obra de Friedrich. Además, pues, abrí y se ha promovido el programa Satélite Cultural, que ha sido una plataforma para mí, para desarrollarme como persona, como comisario y como director. Además, aunado a todo esto, soy la esposa de Fred Friedrich y también la comisaria y su, pues, alma a seguir con su obra. Para mí, la obra de él ha sido un elemento para seguir adelante en muchas situaciones. Y es por ello que presento ahora, una vez más, y hago apertura a su nueva obra de arte, que se llama Sleeper. Entonces, Sleeper es una obra en la que está involucrado tanto presente, como el pasado, como el futuro de cada uno de nosotros. Así es, esta obra tiene mucho más sentido cuando la podemos ver a través de otros ojos, porque no sabemos lo que está inmerso dentro de cada uno de ellos. Así es, Sleeper puede ser tanto un sueño como también una pesadilla. Bien, pues, hago ahora, pues, inaugurada o presento como inaugurada la obra Sleeper, del artista Fred Friedrich. Sleeper puede ser tanto un sueño como también una pesadilla. Sleeper puede ser tanto un sueño como también una pesadilla. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el hospital de la ciudad, un espacio donde está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!